Anunciándose llegada el famoso Joker de Pecas, de Chino y Greñas, de Jovia, el famoso Chamacón y Chivo. Fonda el tema de todo, lo encuentro en ti, la original del grupo Superlamas, para la organización Vila Tepetla, Veracruz. Ahí te la buscamos, con todo gusto anótala por ahí, ingeniero, ve anotando, te voy diciendo las ruedas y ve anotando los temas que me están solicitando. El tema de todo, lo encuentro en ti, el grupo Lamas, Superlamas, ahí la buscamos. Naturalmente, saludo para toda la banda que está presente con nosotros, los bajos seis. Naturalmente, el famoso Juanquillo, la peluda del Cocón, el famoso Borna del Zona, el Berna, el Maza y el Huevo. Saludos a siempre para el Lervo, que ya nos está saludando, cumpliéndose con la rueda de los oídos del silencio. Y bueno, a toda la banda que está compartiendo, gracias. Vamos a seguir compartiendo, mis niños, a toda la banda solidaria, organización Lunáticos Forever, la banda de Guamanda que está contigo, mi Charlie, en este programa Super Mega Sesión. Nos vamos a ir con este tema. Esta es una de las grabaciones que vamos a dedicar especial a todos aquellos que los están sintonizando, que dan todo por el amor, que dan todo por la vieja. Naturalmente, a todos aquellos que están enamorados, están perdidamente enamorados y lo peor de todo es que ese amor que ustedes tienen no es correspondido. Vamos a bailar este tema número que nos dice, tú ya lo conoces, escúchalo, un éxito más, el más sabroso. ¡Ah, qué buena escuela nos dejó el señor Miguel Martínez, señores! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Vamos a ponerle sabor! Guncioso Gato, pato, partido con el sello chingón Simba Ahí va para atrás ahora que no agarró pareja Simba Vengan, saludos, escúchalo Como dice Vengan, saludos necesarios para el pequeño Anthony El menor de la dinastía, Cortés, publicidad de San Isabel Siempre contigo, mi Charly Iglesias Charly Martínez Aquí dice la historia Como llora la trompeca Vénsalo Ya llegó todo el barrio friaco Con unos vagos seis con un cimamadrazo Con unos vagos seis con un cimamadrazo Como dice el sabores Toda la banda de la cimamadra Para el moza chef Jamás tóxica de tóxicas Un saludo de NCC para Francesca Paniglia Aquí en París Como dice el sabores, escúchelo Se llama todo por amor Un saludo de NCC para Milovito Hernández que parece trombo con esas cumbias ¡Sí, señor! ¡Solamente con el increíble Charlie! ¡Vengan los amores! ¡Escúchalo! ¡Vengan los amores! ¡Qué bonito se escucha allá en la bella Rusia! ¡A la embajadilla! ¡Y Zamora! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Vengan los amores! ¡Isabel! ¡Siempre con la doble S, Saburay y Silva! ¡Járlie Martínez! ¡Vámonos! ¡Vengan salón en este cepa del árbol 96 del chileón! ¡Pan en chiles! ¡Wicho, cromo, gattuso, gattuso! ¡Gattusita la famosa chileón! ¡El boby Paty con el sello chileón! Con un pecho junto al... Venga saludos en este champa a las parejitas más sabrosas. El famoso pajarito Isabel Isabel. Simeo Mix. Jamol Paola Ortiz. Siempre con la doble S Saboregui Simba, gracias. Charlie Martínez. Esperándonos al tiempo... Es el piñal, Luque Fantasero, gracias. Siempre contigo mi rey. Charlie Martínez. ¿Cómo se llama? Una y otra vez. Se llama todo por amor. Jamarnos de nuevo. Una y otra vez. Un saludo en este champa a los combinenses. Colimicenses. De corazón Simba. De nuevo. Una y otra vez. ¿Cómo dice el Sabore? Una y otra vez. Se llama todo por amor. Escúchalo. Simba. Venga los amores. Escúchalo. Charlie Martínez. Todos los perros locos. Barrio de Sila para el Kinder Rat famoso Rodri. ¿Con el sello chingón de quién? Simba. Saludos de la sesión hasta Columbus Gallo. Para Marta y Víctor Samuel El Chucho 312. Vámonos. Charlie Martínez. Se llama todo por amor. Se llama todo por amor. De cansado de que se sepan la consentida Juárez. John Losueve en la Magdalena Clatelulco. Dulcioso. Oncino, gato, pato, patito. Siempre con el rey de la celda. Dulcioso. Un pecho mucho al mío. Escúchalo. Quiero recorrer tu cuerpo. Hay dolores. Los labios se enarguen. Deja el saludo en esencial para el Chivo Ortiz. Noten la gente de Teguacán, Puebla. Ese cariño, chicos, Olidero, Morro. San Diego, Ropita. Uno simba de corazón, graciosos, blues, años, chicos. Se llama todo por amor. Noten la simba guarida presente, niños, Nacerboy. Noten la quimania, la banda sin doble, chamacos, Arco Loco. Noten los de nuevo. Todos los payasos de la moda van a supertengue, llamar a malditos bases. Una y otra vez. Sex y gratas, papi, fieles. Una y otra vez. Sonidos grap y siempre con quien. Una y otra vez. Un año otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y San Salvador. Pon, 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 pon. Quisando todo el territorio de la música. Simba. Ese soy yo. Otro cachito vivirá. Otro cachito vivirá, dice. Agoniza se avanza ahora. En el cielo el águila volando. Es Huachipa. Huachipa. Todos los aviesos andan reinando. Venga, Chivo, Joker. Chama con el hobby y el chivo. Ese fue un borrego, ¿verdad? Agoniza se avanza. Charly Ponte, la guaracha sabrosona. En el cielo el bello puntual. Bendicado en ese sepa, el Lomito Hernández. Ahorita lo buscamos, ¿eh? Por recorrer sin cuerpo. ¡Escúchalo! Para la organización Lunáticos Forever. Todas las chicas Montarbo. Aparecentes con unos subiosos. Cu, 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 cu. Ganυé. ¡Qué buena escuela tenemos, señores! ¡Escúchalo! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!